¡Aquí a tu lado, en la oscuridad, Siento tu alma vibrar. Me siento suspiras en sinceridad, Después, amor, de verdad. Las alas abrimos, soñamos volar, Y juntos por siempre estar. Y hoy me entrego a ti, Y llego a amar. No debes creer, Nada hay que esconder. Aquí estaré, para volar. Vengo a decir, Quédense a morir, Las quiero amar. Quédense a morir, Quédense a morir, Quédense a morir. Sin ti, mi amor, No tendré final. Es frío el inverno, Si no estás con mis manos Dice Como te amo yo a ti Y hoy que regresas Revive mi piel No sueltes mi mano otra vez Y hoy me entrego a ti Te quiero amar No debes creer Nada hay que esconder Aquí estaré No haré volar Vengo a decir Que pensé a morir Quiero amar Yo te quiero amar Todo te entrego a ti Y quiero amar No debes creer Nada hay que esconder Nada más hay que esconder No debes creer Para volar Díame Siempre te cuidaré Yo te quiero amar Yo te quiero amar Quiero amar Eso Yo te quiero amar Yo tengo